Vamos a ver, Harley Quinn se prepara para darle el mejor San Valentín a su pareja, pero por la emoción del momento termina espaciando un hechizo por toda la ciudad, donde las cosas no terminan nada bien. Así que por si no lo viste o lo dejaste a la mitad, déjate cuento, Harley Quinn, especial de un muy problemático San Valentín. Este especial comienza con la explicación de Harley Quinn, quien está muy emocionada y contenta porque será el día de San Valentín, en donde ella asegura que las parejas pasan muy buenos momentos juntos. Entonces vemos que ella está con Hiedra, así que la invita a que pasen muy buenos momentos juntos, por lo que la convence, pero Hiedra le pide que sea algo discreto, mientras notamos que sí la quiere mucho. Por otro lado, uno de sus amigos, llamado Arcilla, está contento porque conoce a alguien por internet, mientras Hiedra le dice que esa cuenta le parece falsa. Cerca de ahí hay dos villanos, Acertijo y Vayne, quienes están hablando del día de San Valentín, puesto que Dayne no tiene a nadie con quien compartir ese día, por lo que rápidamente se empieza a alterar, mientras Acertijo solo lo ignora. Más tarde vemos que Harley e Hiedra están muy contentos y pasando buenos ratos, además llevan una buena comida, así que se pone mejor, pero lo malo es que llegan unos ladrones, quienes le quitan al chef la receta de esa comida, así que ellas no dejarán que esa receta caiga en manos equivocadas, así que salen rápidamente para perseguirlos. Después de una buena persecución, donde extrañamente un caballo pudo alcanzar un auto deportivo, atraparon a los malvados y les quitan la receta, aunque rápidamente Hiedra se da cuenta de que todo fue preparado por Harley, para así poderle dar una tarjeta de San Valentín, puesto que a ella le agradan ese tipo de detalles. Además, con ayuda de otros villanos, logra iluminar el cielo, por lo que el día cada vez se vuelve mejor para ellas. Por otro lado, Arcilla existe una cita que acordó, pero al darse cuenta de que la dirección es un callejón, mejor le marca por teléfono para confirmar, así que le aseguran que es en la parte más oscura en donde podrá encontrarla. No obstante, al llegar se da cuenta de que lo engañaron, mientras el ladrón llamado Jerry le da una lección, pero lo malo para él es que Arcilla solo trae unos cuantos boletos, así que el malvado no ganó mucho, por lo que se molesta y parte en dos Arcilla. Poco después, la parejita vuelve a casa, donde Hiedra está muy feliz por la gran noche que tuvieron juntas, pero Harley piensa que está mintiendo, ya que solo cree que habla sarcásticamente. Por otro lado, Dane está caminando por la calle y nota como todos están muy felices ese día con sus parejas, mientras se topa con una chica a la cual lo confunde y lo invita a pasar, por lo que nota que se han vuelto en algo muy raro, pero aún así decide continuar. Más tarde, Harley va disfrazada con la Mujer Maravilla, a la cual le dice que su pueblo está en peligro, así que ella se transforma pero empieza a desconfiar de ella, aunque la chica le muestra un video falso de la reina, por lo que esto sale volando hacia allá, mientras Harley aprovecha para quitarle el látigo de la verdad. Volviendo con Arcilla, está triste porque lo partieron en dos, y se ha quedado solo, pero pronto descubre que su parte inferior empieza a hablar, así que discuten por quien debe tomar el control total, aunque pronto les gana la tristeza, ya que aunque se unan, siempre se quedarán solos. Entonces las dos partes se dan cuenta de que curiosamente tienen muchas cosas en común, por lo que creen que han encontrado a su amigo ideal. Regresando, con Harley usa el látigo de la verdad y atrapa hiedra, así que le pregunta si fue su mejor día de San Valentín, pero ella le confiesa que no, pero que si estuvo entre los tres primeros. Debido a ello, Harley se siente mal, ya que esta se esforzó mucho, mientras hiedra le dice que si se la pasó muy bien con ella, aún así Harley decide retirarse de ahí y se escapa por la ventana. Por otro lado, Dane ayuda a la mujer a entretener un hombre de una manera muy rara, la cual lo mencionaré en este video, pero lo bueno es que si ganan mucho dinero, así que ella contenta lo invita a su casa, pero Dane se ve algo inseguro, así que le pide que se adelante. Volviendo con Harley, va a una tienda de magia y hechicería, donde compra un hechizo para hacerle pasar la noche más inolvidable a hiedra, por lo que le entregan uno y parece que la chica está muy emocionada. Entonces Harley regresa a casa, donde al acercarse a hiedra rápidamente se ponen románticas, así que empiezan con lo suyo, por lo que rápidamente se vuelve el mejor día para hiedra, así que después de un rato le agradece a Harley, aunque lo malo es que se dan cuenta de que el hechizo se esparció por toda la ciudad, donde los habitantes se pusieron descontrolados. Al mismo tiempo, los arcillas estaban paseando juntos, donde creen que han encontrado a alguien muy especial, mientras en ese momento cae el hechizo que esparció Harley, así que la situación se vuelve muy rara para ellos. Volviendo con Dane, va a la tienda de hechicería, donde le pide algo para aumentar su tamaño de confianza, si ustedes me entienden, por lo que le recetan una pócima, así que paga y rápidamente la usa, pero lo malo es que se empieza a sentir mal, así que se da cuenta de que las letras pequeñas mencionan que no se mezclan con otras sustancias de crecimiento, por lo que este se vuelve enorme y está arrepentido. Más tarde, hiedra y Harley analizan el descontrol de la ciudad, por lo que no le queda de otra y le confesa la verdad, pero Harley comenta que no cree que pase a mayores, mientras notan que se acerca a Dane enorme y descontrolado en todos sentidos, el cual con su furia derriba un edificio. Volviendo con los arcillas, se aislaron con unas esferas para no terminar como los demás en la ciudad, pero al darse cuenta que la situación entre ellos no puede darse, deciden alejarse aún más, por lo que la parte de arriba le dice que ojalá encuentre a alguien que lo ame, mientras los pies andantes le contestan que eso será difícil, ya que él tiene un enorme agujero en su corazón y que es difícil de llenar. ¿Qué resumenes estoy haciendo? Regresando con la parejita van tras Dane para que no cause más destrucción, pero éste es muy fuerte y sigue con lo suyo con un anuncio de un modelo que estaba en la calle, debido a ello, Yedra se molesta aún más con Harley por lo lejos que llegó con su obsesión. No obstante, Harley comenta que después arreglarán sus asuntos, ya que Dane terminará con toda la ciudad, así que piensan que deben encontrar la manera de bajarle su furia y se apresuran. Por otro lado, Larsi ya está triste porque al final del día terminó solo, así que empieza a recitar un poema, mientras escucha que los pies andantes estaban cerca y completan todas sus frases, por lo que ambos se dan cuenta que están hechos el uno para el otro, mientras las personas los ven y creen que es lo más extraño que han visto. Al mismo tiempo, el modelo de los anuncios de las calles estaba cerca dando una conferencia, donde da un mensaje conmovedor para todos sus seguidores, aunque lo malo es que Dane lo escucha, así que se dirige hacia él a toda velocidad. Mientras que el hombre no para de decir sus poemas de San Valentín, que hablan de las parejas enamoradas de la ciudad. En ese momento, las arcillas deciden que a pesar de lo que digan los demás, ellos permanecerán juntos como una pareja. Ah, pero lo malo es que en ese momento pasa Dane y los pisa, así que las arcillas se vuelven a hacer uno mismo, pero parece que esta no era la idea. Después, Dane llega con el modelo, a quien le dice que lo ha estado buscando, así que le dará su San Valentín, pero este es muy hábil y lo esquiva fácilmente, mientras le dice a sus seguidores que huyan de ahí. Al mismo tiempo, Dane no se controla y sigue derribando todo con tal de atraparlo. Luego, Harley tiene unas frases para bajarle la emoción a Dane, pero lo malo es que este es muy grande y no los podrá escuchar, así que le piden ayuda a la arcilla para que se haga enorme y las ayude con su misión, pero este está muy triste por lo que pasó y prefiere quedarse en el piso. Entonces, Hydra usa una de las frases para levantarle el ánimo arcilla, por lo que este decidió ayudarlos y crece mucho, tomando la forma del modelo famoso. Se acerca a Dane, quien cree que su tamaño ahora es muy interesante, ya que estos miden lo mismo, mientras arcilla menciona las frases que le dijeron las chicas y pronto empiezan a desesperar a Dane. Debido a ello, Harley cree que está funcionando, aunque Hydra cree que todo eso es absurdo y no quisiera volver a ver eso nunca más. Al mismo tiempo, el modelo real da cierra esta situación con más frases conmovedoras, mientras les agradece a todos por haber asistido a su show y espera verlos pronto. En ese momento, Dane les agradece a las chicas por hacerlo entrar en razón, puesto que no se podía controlar, mientras Harley le dice que no se preocupe, ya que ella es la culpable de todo eso, puesto que quiso conquistar a su pareja con un hechizo muy extraño. Luego, Dane le dice que en realidad él también compró un hechizo, así que no toda la culpa es de ella, pero aún así se siente avergonzado, mientras Hydra deduce para que quería su hechizo, por lo que lo han descubierto. Al mismo tiempo, llega la chica de antes, quien le dice a Dane que lo ha estado siguiendo, pero que no pude alcanzarlo, así que le hace saber que le agrada mucho desde que lo conoció, además le hace saber que le gustaría pasar el resto del día de San Valentín junto con él, por lo que Dane emocionado la lleva en una de sus manos y se alejan en el horizonte. Luego, las chicas están contentas, ya que pudieron controlar a Dane, mientras Hydra le dice que le contará cuál fue su día de San Valentín más especial, por lo que le cuenta que cuando estaba en la prisión de villanos, la conoció a ella, que en ese día tan especial le lleva un chocolate a suscrito, además que se pasó mucho rato con ella, contándole sobre algunas películas del momento, por lo que ese día se convirtió en el mejor día de San Valentín. Entonces se dan cuenta que están hechas la una para la otra, terminan juntas y sin ningún remordimiento. Fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de películas y series animadas. Que tengas un excelente día.